Vamos a ver, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia, sorry, tuve problemas con la conexión, pero ya, ya quedó. Bueno, vamos a maquillarnos, me puse un poquito de este serum que tiene aceite de baobo y tiene también aminoácidos, ¿ok? Y lo que hace es que te va a ayudar un poquito a que se disminuyen un poquito las arrugas. Me puse en esta parte de aquí y aquí, para que queden así como que más en control, más en control las arruguitas. Bueno, y ahora sí, vamos a preparar la piel. Me voy a poner el primer, el primer de ojos, me ha gustado mucho ponérmelo, me lo pongo en los ojos y en mi zona té, yo tengo zona té grasa, ¿ok? Entonces me lo pongo aquí en mi naricita y en mis ojitos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vayan saludando para saludarlas. Y un poquito también aquí, el ponerte un poquito de una vez en la ceja va a ayudar, chicas, a que me la peine y me la haga. ¿Te fijas cómo se peinó sola la ceja? Entonces me pongo un poquito el primer de ojos. Es diferente al primer de cara. El primer de ojos, la fórmula es como que pegostiosa para que se pegue bien el polvo, ¿ok? Y el primer de cara es como que, como silicón, pero no es silicón, ¿ok? Pero también ayuda a que se lice la piel. El primer te ayuda un chorro de cosas. Entre las cosas que te ayuda es que te dura más el maquillaje, te rinde más el maquillaje, duran más tiempo pintada, los colores se ven más intensos, más bonitos. Un poquito de primer en la cara. Y también, si tienes arruguitas, sobre todo cuando te pones corrector y tienes aquí arruguitas, eso va a hacer que no se te noten, ¿ok? El primer, el primer es un aliado. El primer, la verdad que conviene, aunque te cueste comprar el primer, cómpralo. Cómpralo porque a la larga vas a ahorrar, a la larga vas a ocupar menos maquillaje, a la larga te va a servir, ¿ok? ¿Cómo está, Leonila? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicas? Gracias por acompañarme. Vamos a maquillar. Nos vamos a ocupar tonos moraditos y les voy a enseñar estas paletas que me gustan. Estas paletas me gustan mucho porque tú escoges los colores que tú quieras y los pegas con un imán. Entonces me voy a poner tonos moraditos, va a ser el día de hoy, tono morado, el púrpura. También ando de morada. Ando a esos, mira, los pegas tú, son con imán y tú vas escogiendo los tonos y vas poniéndole aquí si quieres el nombre por si quieres saber el tono después. O lo bueno, o lo sacas de ahí y se ve el tono. Cuando lo sacas de aquí, sí se ve el tono, lo empujas. Por ejemplo, vamos a empujar este. ¿Ya fijas cómo sale? Ahí está. Y aquí atrás también viene el tono. Entonces está muy padre porque los pegas y tú escoges los tonos que tú quieras. Normalmente las sombras siempre vienen los tonos ya definidos en las paletas. Y esta me gusta que tú la puedes formar. Entonces también está padre porque escoge lo que te guste más. Vamos a empezar con las cejas y con los ojos, ¿ok? Porque no me quiero manchar. Tengo un poquito de maquillaje y corrector. Me he puesto el primer. Lo padre de usar el primer, fíjate en los ojos, es que cuando te peinas, te fijas cómo te sirve para que se peinen, te sirve para que estén en control las cejitas, que te queden bien peinaditas. Entonces ya te sirvió como un gel para pestañas. Si es que no tienes tú este... Estas pestañas, estas cejas dan para arriba, ¿ok? Y luego ya de aquí para acá. Estas hace rato, como unos cinco años, yo me las cortaba. Cuando me ponen así y lo que me salía de aquí, esto me lo cortaba. Pero ya no. Ya me lo dejo. Ya me los dejo. Entonces voy a ocupar esta paleta. Bueno, para la ceja puedes hacer dos cosas. Puedes delinear la ceja primero con lapicito o puedes delinearla con este, con este producto que son polvos, esto es crema. O lo puedes delinear con el lápiz y luego rellenarlo con esto. O sea, es como tú quieras. Voy a coger el tono más claro, ¿ok? El tono más claro y le pongo un poquito de este producto para que se haga bien. Voy a hacer una línea arriba, una línea abajo y luego lo voy a rellenar, ¿ok? Esta brocha me súper encanta porque fíjate que está súper delgadita como para hacer para hacer el tamaño... para dejar, por ejemplo, aquí tengo muy poquito pelito, entonces te deja súper bien el delineado. Esta está muy padre. Esta es una paleta nueva. Esta es una... Y quiero que me den escoger, ¿eh? Tengo los lápices morados. Quiero que me den escoger, va a ser, puede ser este, que es morado como que más fuerte, o puede ser este como que morado rosita. ¿Cuál les gusta más? Me dicen, ¿ok? Vamos a poner unas sombras moradas, delineador morado. Y me acabo de comprar una máscara o un rímel morado también. Porque salió la promoción del mes de Younique. Es el que tiene... La promoción es una máscara, un delineador, un delineador de ojos, un lápiz y una... el desmaquillante en barra. Y la máscara épica. La máscara épica está a prueba de agua, me encanta. Este... Tienen estos, el un delineador, el labial que tú quieras, el lápiz que tú quieras, el desmaquillante y la máscara que tú quieras. Puede ser máscara negra o puede ser morada. Yo pedí una morada. A ver qué tal. Ustedes han ocupado máscara de color. Yo hace mucho tiempo, cuando tenía como... cuando estaba cuando... como la prepa, ocupe la máscara color... color... me acuerdo que era una máscara color azul. Pero no sé si ustedes han ocupado máscaras de color... de otro color que no sea negro. Entonces la compré. A ver qué tal. A ver si me gusta y luego les cuento cuando me llegue y se las muestro. A ver cómo se me ven los ojos. Que no sé si a todo el mundo le quede la máscara morada. Pero si antes ocupaba un azul... A mí creo que me gustaba mucho antes cómo se me veía lo azul, pero últimamente sí me ha gustado la sombra azul, chicas. Y en esta parte de aquí, nada más para arriba, ¿ok? En esta parte de aquí, con mucho cuidado para arriba, siempre, siempre. Y aquí. En esta parte de aquí tú quieres que sea menos... con menos color, ¿ok? Quieres que tenga menos color. Entonces esta parte de aquí puede ser movimientos... Le puedes voltear un poquito el pincel y movimientos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Váyanme saludando, díganme dónde me ven. Si me pueden compartir también, se los agradezco, chicas. Bonito viernes. ¿Cómo les va? Acá está Deli, Deli, el clima. Entonces para acá los pelitos para arriba, ¿ok? Los pelitos para arriba, los pelitos para arriba. Y aquí puede ser, por ejemplo, puede ser... Hay varias formas. Puedes poner como que una L o una V o un triangulito. O lo puedes dejar sin que se note tanto la rayita, ¿ok? Eso es más bien, depende de tu gusto. De tu gusto. En esta parte de aquí lo peinamos. Y ahorita vamos a poner un poquito también de iluminador, ¿ok? Cuando te iluminas un poquito las facciones, por ejemplo, te puedes iluminar diferentes cosas. Cuando te iluminas el rostro, es lo que tú quieres resaltar, ¿ok? Entonces cuando te iluminas la ceja, haces que la ceja se vea como que más... Más padre, más profesional. Le da otro acabado a tu ceja. Otro acabado a tu maquillaje. Ahí está. Y esta parte de aquí para arriba. Aquí me quedó medio vacío, entonces también lo estoy rellenando un poquito más, ¿ok? También lo que puedes hacer, si lo quieres más, con más color, le puedes poner un poquito más de tono. O le puedes poner... Voy a poner un poquito más de tono aquí. Esta parte de aquí. Para que se marque un poquito más. Aquí está. Y también del otro lado, ¿ok? Las cejas son diferentes, chicas. Una de la otra, lo que queremos es que hacerlas lo más parecidas, ¿ok? Nunca van a quedar iguales, pero queremos que queden súper parecidas. No te estreses mucho. Como dicen, las cejas son hermanas, no son gemelas. O sea, no tienen que quedar súper parecidas, pero sí que queden... Más o menos, te checas el mismo alto, el mismo largo. Y acuérdense que siempre se tienen que checar súper bien dónde empieza, termino más alto y dónde acaba. Conforme con esto, ¿ok? Con tu nariz. Dónde empieza, punto más alto y dónde acaba, ¿ok? Con tu nariz. Bueno, ahora sí, los ojos. Vamos a ocupar esta paletita. Los tonos morados. ¿Les gustan también morados a ustedes o nada más a mí? ¿Sí les gustan o no? Hay una brocha que me gusta mucho para ocuparla como para el color de transición. Y que es esta, es una gordita. Esta me encanta cómo quedan los tonos de transición, chicas. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner primero este en todo el párpado, ¿ok? Es en todo el párpado. Pues en todo el párpado. Ando pensándolo. Bueno, voy a agarrar. Entonces este en todo el párpado, ¿ok? Me lo voy a poner en todo el párpado. ¿Te fijas cómo es el primer que pegue, chicas? Cómo queda el primer que este... Se me hizo muy oscuro para todo el párpado. Nada de voy a poner el párpado en medio. Nada de voy a poner este párpado abajo, ¿ok? Porque se me hizo muy oscuro. Estaba más clarito. Me voy a pintar entonces de dos. Me voy a poner también ese tono, ¿ok? En la parte de aquí puede ser también mate o puede ser brillosito, ¿ok? Este... Todo el párpado brilloso a mí no me gusta tanto. Pero es a tu gusto. Me gustan los brillitos. Pero por ejemplo en el párpado medio o aquí o acá. Pero no, no en todo el ojo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vayan saludando, chicas. ¿Cómo las veo? Yo no las veo. Nada más veo que se unen. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Tonos morados. El día de hoy. Todo tono morado. Recuerda que si te pasas un poquito en la parte de aquí del párpado. Te va a ayudar a que se vea tu párpado, tu ojo no caído, ¿ok? Si tienes el ojo caído, va a ayudar a que no se vea, a que no se vea caído tu ojo. Entonces este tono, yo quiero un tono más claro, chicas. Yo quiero un tono más claro. Este está muy oscuro para lo que quería hacer. Entonces voy a agarrar otro tono para el párpado de arriba, ¿ok? Porque quería un tono más claro para todo el párpado. Entonces voy a agarrar un tono más claro. Por ejemplo, vamos a ver qué tan claro está este. Este voy a agarrar este de brillitos. Lo voy a combinar, ¿ok? Primero voy a poner este y luego este de brillitos. A ver qué tal se ve. Esta parte de aquí. Está más rosita este. Un poquito ahí. Y también acá. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Fueron a pedir cómo les fue en Halloween. ¿Se disfrazaron? ¿No se disfrazaron? Ya ven que me disfrazé de pirata yo. Hice el maquillaje de pirata. Y le enseñé las fotos a una amiga mía. Y me dice, ¿qué padre te quedó tu disfraz de gitana? Voy a poner este. Yo no es gitana, le digo. No es gitana. Es este... Es... Es pirata. No es gitana. Ay, no me da mucha risa. Sí, quiero un tono así en todo el ojo. Sé que tenía ganas de un tono así en todo el ojo clarito. Como este, pero mate. Pero me equivoqué. Entonces ya me lo estoy corrigiendo un poquito. Y me voy a poner este tono morado en la parte del medio, ¿ok? Bueno, voy a agarrar este lápiz. Este lápiz, esta brocha me encanta porque es súper fácil, chicas, de difuminar la sombra. Recuerda que la sombra se ve más padre cuando la difuminas. Cuando la difuminas con este... Entre más la difumines, mejor se ve, ¿ok? Mejor se ve tu sombra. Para que lo tomen en cuenta. Se me está quedando los pelitos a mi brocha. Me la estoy quitando. También aquí. Bueno, vamos a agarrar un poquito tono moradito. Un tono moradito brillosito. En la parte de aquí. ¿Tienen planes para salir o no? Yo sí voy hoy de date. Vamos a ir de date mi esposo y yo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme. Gracias por compartirme y compartir su tiempo conmigo, chicas. Entonces, ahí está. Recuerda, si te pintas arriba del pliegue, arriba de la cuenca del ojo. Esa es la cuenca del ojo. Arriba de la cuenca del ojo. Eso hace que te vea tu ojo más grande. Y también, si tienes el párpado caído, eso hace que se te vea el ojo más abierto. ¿Ok? Sáte un poquito de la cuenca, de arriba de la cuenca del ojo y te va a gustar cómo se te vea el ojo. El párpado caído o si tienes muy grande esta parte de aquí ya, este, te va a servir. Es decir, cuando te pintas arriba de esta raíz, esa es la cuenca, arribita de la cuenca, ¿ok? Y a mí me gusta la personal, tráeme esta parte para acá y delinearme para acá. De la misma que me puse aquí, del mismo tono, ese que me pongo delineador en la parte de abajo. Me gusta a mí mucho cómo se ve este mismo tono aquí abajo. Lo padre de maquillarte primero los ojos, sobre todo cuando ocupas sombras en polvo, es que si se te cae, te lo puedes limpiar súper fácil. Y también te sirve, este, con el maquillaje, porque si no te tienes que, si te maquillaste primero, si ya te maquillaste primero, tienes la base primera, si ya tienes la base, lo que tienes que hacer es ponerte un chorro de polvo que traduce aquí, para que no, si te llegas a manchar, te lo puedas quitar, si te llega a caer polvito aquí abajo, te lo puedas quitar fácil, ¿ok? Porque si no vas a batallar mucho para quitártelo. Entonces ahí está, estoy poniendo aquí también la parte de aquí. Ahí está. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué línea les gusta más? ¿Este o este? ¿Este o este? Y ahora vamos a difuminarlo con una brocha gorda, ¿ok? Entre más difumines, mejor se ve. Difuminar es que se junten un poquito los tonos, que no se note tanto. Los tonos, chicas, ¿ok? Que se vea un poquito, no se note tanto la transición entre los tonos. Eso te va a ayudar a que tu sombra se vea más padre, ¿ok? Ahí está. Nada, me veo que, a ver si me quedo igual de lo de arriba. Y ahora sí, vamos a ponernos un poquito de corrector. Podemos seguir con los ojos. Me voy a poner este delineador en la parte de afuera, ¿ok? Si el delineador no corre muy bien, lo que puedes hacer es sacarle punta, ¿ok? O ablandarle entre los dedos también. Es una forma, lo lanzas entre los dedos o le sacas punta. Este que tiene un sacapuntas. Aquí lo tengo. Me voy a sacar un poquito de punta. Recuerda darle la vuelta al sacapuntas para sacar la punta del lápiz, ¿ok? Así no se te rompe. Y ahora del otro lado. Del otro lado. Y también en la parte de abajo. Aquí quiero un tono más claro. Pero me equivoqué, me puse el tono más oscuro. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora vamos a ponernos el tonito más... Este moradito me lo voy a poner en la parte de adentro del ojo, ¿ok? En la línea del agua. En la línea del agua, un tono metálico, un nude, te ayuda mucho para que se vea... Este el ojo más grande, más grande también. Es lo padre que... Y voy a poner también un poquito en la parte de aquí arriba, en esta parte de aquí de afuera. De afuera y de adentro del ojo aquí. Esto ayuda, chicas, a que cuando te pones tu delineador este afuera así, ayuda aquí en la línea del agua de adentro, el párpado de arriba, te ayuda a que el ojo... Se te vea más grande también, pues en la parte de aquí las pestañas más grandes. Entonces, en esta parte de aquí, hacer hincapié en esta parte de aquí, adentro de la línea del agua, te ayuda a que el ojo se vea más grande, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Y luego me voy a poner este... Pues ya no ves la máscara. Voy a ocupar esta máscara a prueba de agua. Esta máscara me gusta mucho, chicas. Está muy padre. Ahora, para cuando lleguen las fiestas navideñas, te la puedes poner, te quedan muy padres las pestañas. Y le puedes hacer de diferentes formas. Si tienes también las fibras, la máscara 3D, te la puedes poner. Yo ocupo unique, chicas, porque parece que yo vendo unique. Pero ustedes pueden hacer este mismo look con otros cosméticos, ¿ok? En la parte de aquí. Ahí está. Y en la parte de aquí también puedes ponerte para arriba. Le pones como que para abajo. Y luego para arriba. Para engrosarlas más. Te puedes poner así. Mucho más fácil. La máscara. Si te quedan las pestañas que las tienes para abajo o muy lisas, es ideal que te pongas el dedo aquí así entre los dos. Te va a ayudar. Y si quieres que te dan los ojos más así, como que más sexy, más coquetonas, enfócate en esta parte de aquí. En esta parte de aquí te va a ayudar a que se vea... Esta parte de aquí te va a ayudar a que se vea las pestañas más grandes, ¿ok? Ahí está. Vamos ahora al siguiente ojo. Pero fíjense, miren cómo se ve. La diferencia. ¿Se la ven? Ahora vamos con el otro, ¿ok? Con el otro. Y ahora sí vamos con el maquillaje de la cara. Un poquito de contorno, maquillaje. Polvo. Corrector. Si quieres mucho producto en el aplicador, límpialo. Por ejemplo, cuando te vas a poner eso en la parte de abajo, pues las pestañas más chiquitas, ¿no? Entonces no quieres mancharte el par... No quieres mancharte abajo del delineador. Lo que puedes hacer es limpiarla súper, súper bien. Y luego ahora sí ponértela en las pestañas de abajo, que están más chiquitas. Y luego enfocarnos un poquito en esta parte de aquí. Para dar más producto. Para enfocarme en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. En la parte de afuera te va a ayudar a que se vean así como que tus... Pestañonas bien grandes, así de mariposas. Y este... Te va a quedar así mucho más... Mucho mejor. Más mejor y menos peor. No, van mucho mejor, vas a ver. Bueno, me gusta jugar con las palabras. ¿Ustedes no? Ahí están ya las dos. Súper grandes. Ahorita me voy a limpiar la parte de abajo. A mí lo personal que me gusta hacer es agarrarme un poquito aquí, este dedito aquí, en medio lo pongo. Y me ayuda a que se queden para arriba las pestañas. Entonces, en la parte de donde me enchiné, ahí te lo pones, nada más el dedo. Y eso va a hacer que se vean para arriba de tus pestañas. Súper, súper chinas. Te van a quedar así. Te quedan quietas. Y en la parte de abajo, puedes agarrar tu mismo cepillito de cejas, o el cepillito de pestañas, para quitarte el exceso. ¿Ok? Para quitarte este exceso, por ejemplo, si quedaron ahí grumitos, con un cepillito, puedes peinártelas y quitarte el exceso. Yo tengo un cepillito especial, pero no lo encuentro. Pero a ver, ahorita sale. Ahorita sale. Entonces, con mi cepillito, te quitas el exceso. Sobre todo, si tienes grumitos. Aquí en mi maletín de los recuerdos. A ver si sale. Mi maletín. Miren, chicas. Este es... Este es mi maletín que me dieron cuando me inscribí a Younique. ¡Uh! Hace un chorro. Y miren, nada más una máscara. Y una... Un agua de rosas. Nada más. Y ahora viene un chorro de producto. ¡Aquí está! ¡Lo encontré! Está bien padre. Porque te quitas el exceso súper fácil, mira. Porque es de metal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quieres seguirle poniendo más capas a tu máscara. Para que esté así más padre. Te limpias el exceso. Y luego, otra vez, empiezas a ponértelo. Entonces, la verdad que está súper, súper padre el kit, chicas. Por si les interesa. Lo padre es que puedes ocuparlo para tus compras navideñas y ganas dinero. Pero no tienes que hacer negocio. A ver. Vamos a ponernos ahora un poquito de corrector. El maquillaje. Voy a ponerme primero el corrector. Normalmente cuando me pongo maquillaje, me pongo el maquillaje líquido, maquillaje en crema primero. Y luego el corrector. Pero en esta ocasión, como voy a ocupar maquillaje en polvo. Me voy a poner primero el corrector. Y luego el maquillaje en polvo. ¿Ok? Y me voy a poner el maquillaje. Este corrector que me voy a poner. Es súper concentrado. Con muy poquito de dura. Muy poquito tienes. Entonces, voy a... Lo puedes aplastar. Ablandar un poquito entre los dedos. Y luego te lo pones. ¿Ok? Y me voy a poner un poquito en la parte de aquí. Que me pasé de la sombra. ¿Ok? Ay, me pasé de más. Y con una brocha voy a aplicarme el corrector. Fíjense que estaba platicando con una chava... Una amiga mía. Este... Y me dijo, Silvia, me gusta mucho Junique. Dijo, nada más que los productos duran mucho. Dijo, y yo quiero comprar y quiero... Quiero apoyarte en el negocio. Pero ya tengo mucho producto. Porque los productos duran un chorro. Y si es cierto... Mira, está mi padre aquí. Cuando te saliste un poquito. Tú la mandas para acá arriba. Te ayuda también. El ponerte corrector al final o el maquillaje líquido. Te va a ayudar a arreglarte lo de... El exceso de tu sombra. ¿Ok? Aquí si te cae la sombra. O también para arriba. Te va a ayudar. Entonces me está diciendo, me gusta mucho. Me dijo, me gustaría apoyarte más. Y ayudarte más. Me voy a poner la comisora aquí. En los labios. Me dijo, pero duró un chorro el producto. Me dice, qué bárbara. Así es. Pero bueno. Siempre le digo, siempre es bueno tener un lipstick nuevo. Siempre es bueno... La máscara sí te la puedes cambiar. La máscara si la ocupas todos los días. Sí es buena cambiarla cada tres meses. Es para que te quede súper padre las pestañas, ¿no? Aquí me pasé. Me comí un poquito la sombra. Ahorita vamos a arreglarle ahí. Vamos a arreglarle a la sombra. Antes de ponerme el producto. Voy a agarrar una brocha delgadita. Porque no quieres que se pase de más. Voy a agarrar una brocha delgadita. Y voy a agarrar otro tono que es este como rosita. Voy a agarrar este. Para componerle un poquito en la parte de aquí. Ahí está. Y también el otro tono es lo mismo. Entonces, este... Si quieren, por ejemplo, un tip, chicas. Ahora que viene la Navidad y que todas andamos comprando y que los esposos se nos ponen enojados porque andamos comprando para toda la familia. Bueno, yo tengo una familia bien grande. Somos siete hermanos. Y somos muchos, muchos, muchos... Tengo que... Son 17 nietos. 17 sobrinos, perdón. Nietos no. Bueno, 17 nietos de mis papás. Son muchos niños. Son muchos niños. Entonces, este... Lo que puedes hacer... Si tú también tienes así como que mucha familia grande o tienes muchos regalitos y muchos compromisos, pues puedes regalarles... Te compras el kit de Younique y puedes regalarles a tus amigos y a tus... A las maestras y todo eso. Les vas regalando producto Younique. Y lo que pasa con esas compras es que esas compras a ti te dan dinero. Al principio es 20% más un 10% adicional. 20% en efectivo, ¿ok? 20% en efectivo más un 10% adicional en dinero electrónico. Vamos a poner ahora mi de este. Y si quieres, este... Luego ya que vendiste 500 puntos o compraste 500 puntos te sube el 25%. Está súper padre. Por ahora que viene la Navidad compren su kit y empiecen... Lo que vienen ahí yo les sugiero que se lo queden para probarlo y vayan comprando ahí. Es como cuando vas a una tienda que compras y te dan rewards. Aquí te dan rewards pero el reward es en dinero. Entonces son compras inteligentes porque te ayudan a ahorrar y a tener tu dinerito. Sobre todo hay las mujeres que siempre andamos ahí batallando para comprar nuestros caprichos y comprar nuestras cositas. Entonces te ayuda a pagar esos regalitos y también a irte comprando tu maquillaje. Entonces, por ejemplo, yo antes iba mucho... Me compraba en el mall. Compraba en el mall Stilauder, Clinique... Vivo en Estados Unidos. En Clinique, en Stilauder, compraba... Y siempre me regalaban mis regalitos. Me regalaban... Me regalaban producto... Me regalaban producto, me regalaban una bolsita y andaba viendo, ¿no? ¿Cuándo es el regalo de Stilauder? ¿Cuándo es el regalo de Lancôme? Y andaba viendo y lo que hacía es que esos días me iba y me surtía de mis cremas, de mi limpiadora, de mi crema de día. Pero luego... Luego vino Younique. Y este... Y luego también me empecé a comprar... Compraba mis conéticos en Ulta y en Sephora. Porque me gustaba mucho andar probando que un labial nuevo, que un delineador nuevo. Y así. Pero luego ya... Este... Compré Younique porque quiere la máscara, ¿eh? Nada más porque quiere la máscara. Y compré la máscara... Andamos con una brocha gorda. Compré la máscara y luego dije... No había mucho producto cuando empecé yo. Sigo usando mis productos de la piel normal que conseguí en el mall. Y en eso, este... Pues no crees que... Aquí está. Mi brocha gorda. No crees que en eso, este... Se empezaron a sacar producto de piel. Y dije... Ah, pues voy a probar. Yo tenía la piel así muy rojita como estos granitos que ven ahí. Ahorita me salió porque me metí al sauna. Cuando me da mucho calor, me salen. En el sauna, en el vapor. Me metí al vapor y al sauna hoy en la mañana. Entonces me salen cuando me voy a esos lugares. Pero como me gusta irme, pues me fui. Oye, pues no crees que en eso ya empecé con lo de Younique, me empecé a hacer mis compras para mí. Para mí. Y me empezó a gustar... Aquí tengo que poner un poquito. Me empezó a gustar... Aquí fíjate cómo me metí con esta brocha más delgadita. ¿Ok? Porque no le quiero poner la brocha gruesa porque luego me manchó... Me pasa lo que me pasó en el ojo, ¿no? Te echas a perder la ceja o la sombra. Entonces, chicas, empecé a ocupar los productos de piel y ya empecé a ganar dinero para mí. El dinero que gano es para mí. Ya con eso pago mis compritas, con eso pago mi... mi este... El súper porque también le ayudan un poquito más en lo de la casa. Cuando hay más gastos, pues compré el súper. Con eso me hago mi manicure, mi pedicure. Llevo las mías al cine. La verdad que está muy padre. Este... Y luego cuando ya cuando empecéis a vender un poquito más, pues te empecé mucho mejor. Me está diciendo una chava que con eso está pagando ya su coche. Con ella está pagando con sus ventas de Unique está pagando su coche. Entonces, está muy padre eso. Porque este... Me voy a poner este. Este es el suet. Me lo voy a poner de contorno. Sí, me está diciendo Silvia, fíjate que yo con lo de Unique yo estoy pagando... Pon esta brocha. Yo estoy pagando con lo de Unique pago mi coche. Y le dije, pues diles, ayuda más muchacha, Sandy, para que... hay que dar a conocer la oportunidad para que vean que tienen una oportunidad que pueden ganar dinero y sin estar comprando mes a mes. Porque no tienes que estar comprando mes a mes. Puedes ir haciendo tus pedidos, lo que te van pidiendo. Vas comprando. O ellas van pagando. Porque también está padre porque ellas pueden pagar en Oxxo. Y cuando te dicen quiero probar no sé qué. Ah, súper bien. Sí, te mando tu pago al Oxxo y ya te llega el producto a tu casa. Entonces, eso está padre porque no tienes que estar tú yendo a entregar el producto. No tienes que estar tú pagando con tu tarjeta y luego que te paguen. No, que paguen ellas en Oxxo. Mira cómo se ve la nariz más afilada. Que paguen ellas en Oxxo. Así también tú no te endeudas. Aquí un poquito para que sean los dedos más gruesos o más delgados como quieras. Entonces, es lo que me gusta a mí, chicas. Yo, por ejemplo, también vendo por mis videítos. La gente entra a mi tienda y compra. Si no te gustó, lo padre es que si no te gustó lo regresas. Y como que todo va en línea, ¿eh? Hay que educarnos porque todo está yendo ya hacia línea. Hay que empezar a enseñarnos a comprar en línea. Mucha gente compra en Amazon. Amazon tuvo el mejor número de ventas en el Thanksgiving del año pasado. Más que el mall, más que las tiendas. Acá ya cerró el Toys R Us. Cerró el Toys R Us. Cerrar un chorro de tiendas. Han cerrado muchas tiendas por lo mismo porque la gente está ya comprando la gente está comprando mucho en línea, chicas. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí los disfraces de las niñas los compré en línea, los compré en Amazon. Y en Party City me costaban 60 dólares el disfraz y en Amazon pagué 20. Entonces, pues la verdad que te conviene, te conviene, sí conviene andar comprando en esas tiendas. Voy a poner un poquito de este ruborcito. Entonces, por ejemplo, cuando compras tus regalitos con Unique, que es también para los productos, Unique se compara como un MAC, ¿ok? Como un MAC, como un este Bobby Brown, se compara mucho la calidad a esos. No los precios, los precios están más bajos, pero lo que te quiero decir también que está padre porque te están dando a ti tu descuento. En lugar de una tienda y que la tienda se quede con el dinero, el dinero te vas quedando tú. Entonces, pues está muy padre porque vas comprando tus cosas y vas vendiendo, te llega un catálogo, llegas tu catálogo y vas haciendo tus compritas tú ahí. Muy, muy padre. Bueno, ahora vamos a ponernos el delineador de labios. Ah, iluminador, iluminador. El iluminador y delineador de labios y ya. ¿Cómo van? ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿Me pongo un poquito más de máscara? Este... Me voy a poner también un hoti de estos y una tinta, ¿ok? Nada más que quiero ponerme un poquito de iluminador para que sea así como que más padre. Este iluminador me gusta en chorro. El iluminador tiene que ver con tu tono de piel, el iluminador tiene que ver con tu tono de piel. Entonces, así empecé yo, empecé a vender. Yo no soy buena para las ventas, yo soy contador público, contador público que trabajaba en un escritorio, ¿no? no soy buena para vender. Pero empecé en un poquito de iluminador también en la parte de aquí y en la ceja, ¿ok? Entonces empecé, chicas, empecé a dar cuenta que iba a salones de belleza, ofrecí el producto, ofrecí el producto a mis amigas, en catálogo y así. Entonces así es como que fue cuando empecé, como empecé yo a vender. Y lo padre es que te llegan, te pagan a las tres horas de que alguien hizo una compra en tu tienda. Alguien hizo una compra en tu tienda y te pagan a ti a las tres horas en efectivo en una tarjeta que se llama PayQuicker. Entonces está padre porque de tus compritas, de lo que, como quieras vas a comprar productos cosméticos, ¿no? Como quieras vas a comprar cosméticos, como quieras vas a comprar este... tu cuidado para la piel. Entonces que te van pagando esas compras, pues a nadie le viene mal su dinerito. Y vas haciendo tus regalitos, por ejemplo, yo tengo fiestas y compro mis regalitos de Younique y les... y regalo a mis amigas de Younique, a mis amigas de sus comprimientos y les regalo Younique y es una forma en que yo también me ayudo porque igual les puedo regalar un poquito más caro porque yo gano... me pagan mi comisión de esas compras, ¿no? O sea, a lo mejor le puedo regalar algo más carito que lo que pudiera comprar en una tienda porque me están regresando a mí el 25% 25% más en dinero más un 5% a mí en dinero electrónico. A las chicas nuevas les pagan un 10% en dinero electrónico porque como son nuevas les dan más ventajas. Que está padre, ¿no? Mira qué padre se ve. Me gustó cómo se ve este eliminado en la parte de aquí. ¿Te fijas? Me puse en la parte de aquí para... en el arco de la ceja y así como que más... más padre. Me voy a poner este labial. Este labial es muy morado. Fíjate. Muy morado. Muy morado para mi gusto. Pero me voy a poner muy poquitito. La verdad que este splash entre más poco te pongas más te dura, ¿ok? Y te puedes delinear... A mí me gusta delinear el labio cuando me lo delineo. Me gusta delineármelo, chicas, porque te ayuda a que no se pase. A que no se pase el labial, ¿ok? Que no se pase el labial. Luego, este labial está por acá. Entonces, el delinearte el labio te va a ayudar a que sea todo bajo control, ¿ok? Y lo puedes delinear. También puedes usar un poquito con el contorno de los labios. Puedes delinear, por ejemplo, un poquito... Puedes jugar con colores blancos o cafecitos o así. Entonces, puedes cambiarlo un poquito. Ahí está. Bueno, lo que estaba platicando, a mí me gusta mucho Younique, chicas, porque Younique tiene apenas seis meses. Seis años, digo. Seis años en... Seis años en... 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 de vendiendo. Entonces, hay compañías que tienen cien años o más y Younique no. Younique tiene seis. Seis años. Es una compañía que no tiene deuda. Ya está pagada. El señor es el dueño el que la fundó. La fundó porque quiere ayudar a gente que ha sido violada en la niñez. Se dedican a dar retiros a gente que ha sido violada en la niñez. Entonces, está muy padre porque las mujeres se transforman en esos retiros. Es mucho la... Seguimos lo de la fundación que es elevar, empoderar a la mujer. Entonces, siguen mucho la misión también eso en Younique. Tratamos de ayudar a la gente. Cuando vamos a los viajes, por ejemplo, de repente, ahora que fuimos a Cancún, llevamos... Pidieron útiles escolares, pidieron mochilas, pudieron juegos, para donarlos. Entonces, siempre, siempre andan buscando a ver dónde ayudar. Hay un viaje que hacen todas las niveles negros que van a Hawái y también hay un viaje de servicio. Van a ayudar allá. Está muy llorado este color. Este, chicas, entre más que te pongas, mejor te dura, ¿ok? O sea, lo voy a cerrar. Esto te dura un chorro de tiempo, te dura como unos ocho años. No, ocho meses. Como dos años. No, ocho años. Y este, como funciona, es, entre más que te pones, no se cae. Si te pones mucho, manchas el vaso. Si te pones poco, no manchas. ¿Ok? Entonces, tienes que poner súper poquito. se me está con un doradito. Con dorado. Con dorado se debe ver muy padre. Tengo un doradito. Aquí tengo uno. Tengo dos doraditos. Este. Voy a meterlo en este. Mira. y puedes dejarte nada más el medio pintado y lo de la orilla que se quede con los colores más oscuros. Así. Y si quieres te lo puedes poner este. No te lo puedes cambiar de tono, ¿no? Te lo puedes poner, por ejemplo, hay gente que se pone oscuro afuera y luego se pone adentro nada más otro color. Entonces, aquí le acompañé un poquito con cafecito con doradito. Un poquito de spray fijador para que me dure el maquillaje. No le quiero poner polvo translúcido porque ya usé polvo. Entonces, un poquito de spray. Entonces, ya dejas que se seque un poquito más y me voy a poner un poquito más de máscara para que se me vean las pestañas más grandes, ¿ok? Entonces, este, vamos a limpiar mis brochas. Las brochas siempre, siempre, límpialas. Yo tengo este spraycito. Me gusta que no se, miren, este es de madera. Me gusta a mí mucho que no mojarlas porque como yo antes ocupaba un gel y luego el gel lo tenía que enjuagar en agua y mira, se dañan las brochas y las brochas son caras. Entonces, yo lo que les recomiendo es un spray como este. En Yurik también lo tenemos. Pero este spray está muy padre porque le pones a las brochas, yo las junto y les pongo spray. Y luego, agarro una toallita y les pongo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por los likes, gracias por compartirme, chicas, gracias por acompañarme. Entonces, para que no se le echen a perder sus brochas, chicas, consigas un spray que no tengas que enjuagar la brocha. ¿Ok? Un spray porque la brocha la pones a spray y luego la aplasta un poquito. Lo único mal es que me manché la mesa también. Entonces, lo aprietas un poquito y ya nada más le pasas el trapito. Miren. A cada una de las brochas sin necesidad de mojarlas. Es súper importante para que no se echan a perder. Yo aprendí a las malas, porque no sabía y ya se me echó a perder dos o tres brochas se me echaron a perder. Y así está padre con este con este que nos echan a perder. Entonces, me voy a poner un poquito más de máscara. La máscara, si tienes la máscara o rímel 3D, te lo puedes acompañar. El 3D son injertos de pestañas, son como injertos, no son injertos, son pelitos y hacen que se tengan las pestañas súper más grandes. Te lo puedes acompañar con la máscara 3D a prueba de agua. Esta es la fórmula perfecta para las fibras. ¿Ok? La máscara épica normal no. Tiene que ser esta la a prueba de agua. La prueba de agua sí sirve para las fibras. Te lo pones. Esta me encanta. Hoy que voy a salir a la calle que me voy a ir de party. Sí se ve la diferencia cuando te ponen las fibras. Parece que tienes postizas y te las ponen nada más en las puntitas. Aunque no tienes que ponértelo en todas las pestañas. ¿Te fijas? ¿Cómo crecen las pestañas? No crecen, ¿eh? Es cosmético. No crecen pero cómo se ven más grandes las pestañas. Y te voy a poner de este lado y ahorita yo no quiero que se me eche perder esta máscara. Entonces con otra máscara le voy a sellar. No voy a sellar con la prueba de agua porque si le asillo con la prueba de agua se me vienen los pelitos estos, los injertos, los pelitos entonces me los pongo ahí ya quedaron igual las dos pestañotas grandes y también te puedes poner en la parte de abajo si quieres pero pues a mí no me gusta en la parte de abajo pero si te gusta claro que te puedes poner y luego ahora sí con otra máscara tengo una que es muy viejita la tengo marcada con esmalte porque con esa es con la que me sello o sea con ella es con la que me sello las fibras me las sello con esta y esta no me importa que se me eche perder porque ya está viejita y así las voy rotando las voy rotando ahorita me acordé que antes de Younit chicas que no sé nada de maquillaje y nada de cosméticos todo esto lo aprendí en los últimos tres años este me maquillaba con esto la ceja la ceja que me maquillaba con la tenía una máscara o un rimel viejito y ese que ocupaba para maquillarme mi ceja no se imaginara nada definida nada más tenía un poquito de color y ya pero así le hacía siempre aprendemos ¿no? en esta vida venimos a aprender venimos a disfrutar a estar felices así que no se me apachurren a vivir la vida a ser feliz a la gente que está cerca de ti a los que te rodean ser un mundo mejor porque no tenemos nada seguro lo único seguro es el hoy el hoy es lo único seguro pues ya acabamos gracias por todo gracias por verme gracias por compartirme espero que les haya gustado gracias por acompañarme cuídense mucho y que tengan bonita tarde bye bye